¡Hola jugadores! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal! ¡Activa la campana de notificaciones! ¡Gracias! ¡Ahora sí, empecemos! ¡Hola jugadores! En este video estaremos haciendo un gameplay de El Geal Unayboard 2 ¡Exacto! Vamos a darle en partida nueva Vamos a ver de qué trata este juego Más bien, si supera el número 1 Comenzamos Muy bien, vamos entrando a la ciudad Creo que aquí somos ahora unos periodistas o algo así Bueno, que de hecho sí son periodistas Bueno, vamos a investigar el caso del vecino Bueno, parece que lleva una cámara Va a grabar, va a tomar fotos de lo que está haciendo el vecino El chico bailando Que se está secuestrando a los demás No sabemos qué Bien, ahí está un gatito El gato de la panadera Ahí está el vecino Se está llevando a su hijo Lo está encerrando Ya nos vio de hecho A ver si ahorita no nos ataca O nos secuestra también Bueno, de hecho también nos atacan Ya salió con su pala Uy A ver, bien, bien A ver si podemos escapar Este vecino Uy, ya nos rompió el cristal Bien, vamos a escapar Nos estamos conduciendo No, 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 no puede Ya nos escuchamos Vamos a ver dónde aparecemos Está cargando Y parece que ahora sí Ya podemos jugar Bueno, que de hecho es un Ahí está Muy bien Creo que tenemos que activar esta palanca Perfecto Ahora aquí parece que hay otros engranes Hay que buscar Acá vemos uno Este es el color verde Lo tomamos La palanca no se puede agarrar Listo Vamos Acá hay una llave A ver si ve esta puerta Bien Abremos puerta Ahí está Fácilmente encontramos engrane azul Muy bien Así es Los vamos colocando Engrane verde Ahí está Nos falta el rojo Acá ocupamos la palanca Bajamos Ahí parece que hay una escalera Subimos Debe estar ahí El engrane rojo Vamos a subir Por acá Ahí está Es que nos faltaba Aquí bajamos Donde está la camioneta Y lo colocamos Parece que ya quedó todo Perfecto Otra cinemática Oh ya no sale el vecino Nada más se pone pala Nos voltea Sale olor verde De la pantalla Muy bien Nos quitó nuestro gafete A ver Que nos va a hacer el vecino Pantalla de carga Nuevamente Por acá aparecemos en nuestro lugar En nuestra camisa Estamos Estamos despertando En nuestra casita Listo Creo que estamos Welcome home Dice En este tapete Ahí están Miramos en el espejo Listo Hay unas pantallas Creo que estamos en la casa del reportero O en la casa del pollero No Ahí está un policía Fuera de la casa Vigilando En la casa del vecino Solamente tenemos Nuestra palanca Vamos a ir A checar Bien Aquí Un avance De lo que se viene Es que tenemos que encontrar Cuatro llaves Para poder abrir El sótano Del vecino Eso es lo que se sabe Hasta el momento Lo que vimos en las redes Así es Bueno que ya no Cuando no se juega Muy bien Vamos a ver Ahí tenemos al policía Está vinculando Al igual que el vecino Creo que nos persigue Corremos Entraremos Por la puerta Trasera Esperemos Que no nos vea Al policía Uy Ya estamos En la cocina Del pollero Del vecino Miren Acá está Un dibujo De una casita Acá hay un cubo Número 4 Rojo Es naranjo Parece Muy bien Otro avance Que hemos visto Es aquí Ahí está La niña El niño El vecino Es que hay cuatro De sus cubos Otro avance Sí Tenemos que encontrar Los cubos Son de distintos Colores Son la clave Para abrir Una caja fuerte Que más adelante Vamos a encontrar Ok Todo esto Es pregrabable Ahí está Muy bien Ahora esta clave Aquí tenemos que poner Not N O T Ahí ya nos pasamos De hecho ya nos pasamos Tres veces el juego Así que todo esto es pregrabado Exacto Pero les hacemos un tutorial Para facilitarles El videojuego A quien aún no lo ha jugado Pregrabado Pues está un poquito Está un poquito estancada Ya está Tenemos al niño Acá arriba Este lugar que casi no se ve Es un poquito oscuro Tenemos un cuadro Lo abrimos Y miren Acá tenemos un mapa Donde nos marca una X En la casita del árbol Ahorita vamos a ir para allá Es decir que nada más les andamos explicando Exacto Allá está Y encontramos la figura Del vecino Y enseñándoles Mientras jugamos Nos lo pasamos Una vez más Exacto Ahora vamos a colocar En la casita Las figuras Con la palanca Abrimos Esta pared Donde encontraremos La muñeca La muñeca pestosa Listo Ahora vamos a ver el orden Es muñeca Niño Y vecino O niña Niña Y vecino Ahí está Y nos para Una llave Niña Niña Y pollo Niña Niña Y vecino Listo Abrimos Una de los Listo Nos faltan tres Ahora iremos Por Unas tijeras Que tenemos que encontrar En la casita del árbol Estas tijeras Nos van a ayudar Para romper cintas Pelarañas O también Pelas Esta la tenemos Que encontrar arriba En la casa del árbol Podemos subir Por el trampolín Listo Brincamos Ahora Subimos por este tronco Acá nos va a salir Un robot Un viejito robot Que tenemos Que ponerle Un bracito Y se va a abrir Su cajita Su corazón Ahí está Por acá pasa un tren Que es el que nos va a dar Las tijeras Ahora Esa misma figura Que está ahí del robot Tenemos que replicarla Vamos a ponerle La espada Pronto les enseñaremos El fellow neighbor 3 Ahí está ¿Cuándo salga? Está aún no Falta mucho Ni siquiera lo han anunciado Muy bien Mil años Mil años Ahí está Ponemos el bracito Arriba Listo Así Una cosa que no me gusta Es que Muy bien Ahora el escudo Y ahí está Abajo Con eso se abre El corazón Esta palanca La colocaremos En las vías del tren Para hacer que el tren Venga de este lado Y empuje las tijeras Y las podamos agarrar Yo creo nadie Quedrá a ver esta parte Del video Porque ya sabrán Que hay que hacer Puede que no Y puede que sí Listo Regresamos a la casa Del vecino Tenemos aún Los cubitos Vamos 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 a buscar Donde estaba La caja fuerte Ahí está El cubo verde Que es el número 8 Tenemos que replicar Y acomodarlos En ese orden Ya nos apropió El pollo señor Volvemos a comenzar Bueno Entonces Vamos a ver Nuestro maletín Ahorita Creo que ya vemos Que no hay nada Nada Nos quitaron Los cubitos Tenemos que ir a buscarlos Nuevamente Ahí está el policía Corremos Recuerda que el tiktok Del video Se podría subir Un poquito más tarde Sí Sí También Tenemos nuestra página De tiktok Ahí mismo Subimos nuestros tutoriales Se la dejaremos De abajo De la descripción Con los que vamos Aquí Exacto Bien Primero iremos Por las escaleras Cortamos Con estas tijeras Aquí encontramos Aquí encontramos Una cámara Que pues realmente Ya nos va a servir De mucho Solamente es por si Queremos mantener Vigilado al policía Bien Acá Vimos nuevamente Con la palanca Y encontramos Un pedazo De una fotografía Tenemos que encontrar En total son Cuatro a cinco Me parece Esto tenemos que colocar Algo de peso Acá un carrito Para encontrar otra llave Y aquí tenemos que abrir Este Con las tijeras Listo Ya tenemos nuestro Segundo pedazo De fotografía Ahora vamos a colocarlo En el cuadro Vamos a esta Habitación Otra vez Las tijeras Bien Vamos Abrimos Tercer pedazo Listo Ya nos faltan menos Arriba En medio Y nos falta Uno Listo Acá arriba También está Una telaraña Cortamos Y está una pesa Que es la que vamos a poner En la placa de presión De la otra habitación Acá Una palanca Y ya nos atrapó Nuevamente Salimos Pudimos escapar Bien Corremos Nos respondemos A ver si podemos Listo Volvemos a salir Podemos Esta es la placa En la placa de presión Se abre la puerta Y aquí tenemos El último pedazo De fotografía Bien Nos atrapó Y ya está Volvemos a empezar Muy bien ¿Dónde nos quedamos? Ok Nuevamente Los cubos Para la caja fuerte Esperemos Que no nos atrape Nuevamente El policía Ya tomamos El otro bloque Vamos Y a dejarlo Donde está La caja fuerte Bien Acá está Donde todo Donde todo Donde todo Donde todo Vamos Acá nos atrapó Bien Vamos Otra vez Aquí Ah Acá está el otro El del uno Ese es el rojo Bien Parece que ya no está El cubito azul Se lo llegó El policía Pero Se acomodamos Los bloques Acá arriba Vamos a ir ordenándolos Por color Para que no se nos pierda Los bloques Está uno rojo El azul era nueve Entonces quedaría 1984 Para ponerlo en la caja fuerte Listo Entonces vamos a teclear Aquí 1984 Y ahí está Tenemos la otra ya Perfecto Perfecto Vamos a abrir Ah ya nos Atajó Comenzamos Nuevamente le quiero Tomar la llave Porque nos la quitamos Vamos a ir A la parte Fuerte Ahora sí Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir La primera ya está Ahora sí Ahora está Delecido Subimos Vamos a ver Tendremos todo Nos falta una fotografía Y activar el carrito Y activar el carrito Con las pibes Pero esta policía parece que no nos deja de perseguir Bien Nos escondemos Esperando a que se vaya Parece que ya está Aquí nos tenemos que activar Con las pilas Bien Nos falta aquí también activar con el interruptor Para abrir Ahí está Está cañalando Otro librero Ajá Está de este lado Aquí está Listo Abrimos El librero Con las Lijeras Cortamos A que le dañe Y ahí está la batería Del carro Ahora tenemos que Colocar Listo Empujamos El carrito Para que vaya Por allá Nos va a trapar A los Lijeras Y más Nos escondemos Pero Si logramos Espegar A ver Si Nos encontramos Realmente Comenzamos Nos escondemos En lo que se aleja Muy bien Ya nos falta poco Solo es cosa que no Nos atrapa el policía Ya podemos Salar Le vamos a colocar Esta pesa Que ya Se me fue A la red A la fotografía Nuevamente Aquí damos El carrito Ahí está De regreso Ahora con la llave Vamos a tomar No se puede Por aquí Ay, bueno El policía Asqueroso Volvemos A huir Es que corre Muy rápido Nuevamente Vamos a buscar La llave Ahí sigue La llave Bien Nos agachamos Para poder Agarrarla El policía Ya está Agarramos La fotografía Y tenemos que Ahí ir a poner Al mar Para que Ahí nos dé La otra llave Perfecto Y la colocamos Esperemos No venga El policía Aquí está La otra Tanto Para una miseria Pues Así son Estos juegos Muy bien Creo que Nos va a pagar Ojalá Sí Ajá Nos abocó Por cierto Nos quitarán Nuestras cosas Sí Nos dejarán La calle Nuevamente Ahí con la llave Al carro Cada casa Tiene su pollero Su vecino Bueno Su Pollero Digamos Rival Similar al vecino Pero el museo Está el vecino Nuevamente Que ya nos pasamos El juego Nuevamente Hay que empujar El carrito Ya lo dije En inglés Sí Adiós Ay Nos atrapó El alcalde Se fue Se fue el alcalde Bien Vamos Nuevamente Yo creo que Ahora sí El último intento Por esta llave En el carrito Ya fueron Muchos intentos Ahora sí Esperemos Que ya podamos Conseguir la llave Ahí está el policía No se mueve Bien Tendremos que ir A ver Esperando Esperando Que se vaya Mientras Siguimos Con esta llave Bien Subimos Igual La tomamos Yo creo que Vamos a ir a abrir Primero Con esta llave Ya solo nos faltará Uno Que es La del carrito De seguro Ahí se debe Tendremos Tendremos que sacrificarnos Para que Ya fue el sacrificio Ahora vamos Corriendo Para conseguir La llave Correr 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 Cerramos Rápidamente Escalamos El carrito Y ahí está Ahora sí Solo cuidarnos Cuando nos atrapó El policía Nos atrapó No puede ser Posible Otra vez Hay que empezar El carro Jalar Nuevamente Ya está Ahora sí Ya está Nos escondemos Esperando Que llegara Y que no nos haya visto Salimos Con Ahí No puede ser Ya se fue Ahora sí Correr O morir No Ya está Me parece Que ahora Ciclista Y si Abrimos A punta fuerte Y llegamos Al sótano Muy bien Aquí Tomamos Este Periódico Del museo Llaves Robadas Me parece Que son Las Que están Aquí Cargando Acá Están Las llaves Y son Para abrir Vamos a abrir Listo Perfecto Otra Cinemática Navioncitos De papel Missing Help me Está pidiendo Ayuda Este Tendremos Que ir Al museo Vamos Al museo Pasaremos Por mi Respectiva La casita Si Estoy Atravesando Nuevamente Todo Toma El camino Y haz La Arca Bueno Ya vamos A llegar Al museo Listo Porque Está Junto A la Panadería Que De hecho En la Segunda Parte Del video Es La Panadería Tenemos Que Usar También Desafíos Buscar Unos Teclas De Una Tina Registradora Y con Los Números En el Siguiente Video Vamos A Grabar El Gameplay De 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 Tutorial De La Panadería Muy Fácil Más Rápido Todavía Llegamos Al museo Abrimos El Cuadro Tomamos Esta Pal Es Del Vecino Está Teniendo Como Recuerdos Alguna Visión Se Desmaya Pantalla De Carga Y Despierta Nuevamente En Su Habitación Como Alguna Tipo Pesario Uy No Prende La Mujer Parece Que Alguien Va Intentar Entrar Entrar Ahora Sega El Best Uy Caio Su Inferno Se Despierta De Un Salto Y Ahí Está Hemos Inelzado El Gameplay De La Parte 1 O Noche 1 Nos Vemos En El Próximo Video Gracias